Guller la mano de la rima se ven calmas y la mano de la rima se ven calmas venga se comienza el sueño35o para todos ustedes y la mano de la rima se ven calmas y la mano de la rima se ven calmas con la rima se ven calmas con la rima se ven calmas vamos a venir a cometer y segura por la adverca y no se parma se requece ¡Gracias! 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 Me enamoraba y te ha quedado sola, sola Me sentí como un manchaco y un cuerpo de soledad Y te sentí sola, sola Tu sol daño con una palma más arriba, no la veo Las palmas lo cumplieron Me enamoraba y te ha quedado sola No me enamoraba y te estoy jorando El secreto que guarda la luz que ya le pude El secreto que guarda la luz que ya le pude ¡Fua! ¡Li grito de las pibas! ¡Sí! ¡Y no la mente! ¡Para todos ustedes! ¡Chukinube! ¡Chukinube! ¡Las flores pasan río! ¡Las flores! ¡Las flores pasan río! ¡Y no la fuiste! Yo solo quiero verte conmigo Noye, te cuento mi alma No sea que valgo asumiendo cariño Entonces, yo soy feliz, deeper con ti Yo soy feliz, estando contigo Sigue Su tienda no estoy Tengo una olvida No pongo ganas de comer Un día Tengo una olvida No se escucha nada, fuerte arriba, ¡tumo! Yo soy soy de vivir Dejos de vivir De vivir de vivir O soy feliz Estando con tu amor A por la tradición Para Sophie, abajo No vamos, no mandan nada Dice un dos Afuerte, dice dos 3 Dice Tiene y si te vas Tiene y si te vas Tiene y si te vas No, no, no Y ahora No, no, no Sigue ¡La nueva llena! ¡Tan puertas arriba! ¡Y esta vez! ¡Soy la vez! ¡La patativa de la copa de suerte! ¡Y como a mí se va a haber ido fuerte! ¡Todo que se escuche! Y lloro ¿Por qué? ¡Por quererte! ¡Volte! ¡Por amar y por deshagarte! ¡Sofro! ¡Por quererte! ¡Por amar y por deshagarte! ¡Volte! ¡La patativa de la copa de suerte! ¡La patativa de la copa de suerte! ¡No se escuche un carajo! ¡Loto arriba! ¡Volte! 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 con mi papito Modo de la V y y y y y y y y ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!